Un grupo de seguridad con rostros familiares presagiaba su llegada. Juan Manuel Vargas ya está en Lima. El loco al que todos quieren escuchar optó por el silencio. Algunos intentaron impedir que la prensa se acerque al jugador de la Fiorentina. Juan Manuel, solo de fútbol, solamente quiero... Solamente quiero hablar de fútbol, Juan Manuel. Juan Manuel, ¿cómo te sientes con la recuperación de tus niveles en Italia, Juan Manuel? Juan Manuel, solo quiero hablar... Vargas pasará Navidad en Lima para volver a Italia antes del 5 de enero, fecha en la que juega contra el Livorno.